El Jardín de Niños Tepochtali, ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, reconoció el apoyo del Centro de Atención Canina de Ecatepec al proyecto Mi Mascota es Parte de Mi Familia. En el concurso nacional de escuelas Diseña el Cambio 2013, misma que radicó en la campaña de esterilización y vacunación de mascotas 2013. Me da gusto ver que hay semillas en Ecatepec que van a rendir frutos en muy poco tiempo y que ya lo están haciendo a temprana edad. Durante la campaña 2013, en esta comunidad escolar se realizaron más de 100 esterilizaciones y se aplicaron vacunas para las mascotas de los alumnos y de los habitantes de esa localidad. Nos encontramos con un trabajo maravilloso, altruista, apoyándonos 100% toda la vida. Yo estoy convencida que si no hubiéramos recibido ese apoyo, a lo mejor no hubiéramos ganado, no hubiera sido tan relevante el trabajo hacia la comunidad. Los cuidados hacia las mascotas deben ser una práctica constante. Por eso, bañarlos una vez al mes, mantener una higiene dental adecuada y, sobre todo, aplicar sus vacunas a tiempo son responsabilidad de los dueños. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del Impuesto Predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará tiempo tus impuestos, te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec. Trabajamos unidos en grande.